El nuevo fucking order Yo no tengo tiempo pa' rapar Yo estoy pensando en cuántas vueltas yo puedo encontrar Look, I swear to God que yo me voy a buscar Hasta que yo no me busque yo no voy a parar Look, I got a bad bitch I see in the car Cuando yo le diga, ella me lo va mamar Fuck the fess that you investigaron a mi papá Yo todavía estoy hociando, Dios me va a cuidar La vuelta estamos coronando y no la voy a pasar Si por JetBlue la va a mandar que te viena pa' acá Las libras me siguen llegando, ni la voy a pesar Ahora es que estoy empezando y no me voy a cansar Look, no me pueden llegar, manito tú no calzas Ponte moca con tu cuero, te la puedo quitar Dinero no vale más que lealtad Tú el que anda conmigo es grande, el de verdad No es mentira, nigga Yo ando con los killers and drug dealers, bro, you un demon, nigga Run on for me, you get sparked Yo no tengo heart, yo no tengo feelings, nigga Ahora que me ven on top, me quieren on top, yo aquí todos los cuero Antes yo estaba en el block, donde estabas tú cuando estabas en cero El nuevo fucking norte NTT, Osmo Podcast This real shit you earn En tu vida es real, yo no estoy rapiando, oíte Yeah Skye Gracias por ver el video.